No pa' que no llamen a paz. ¡Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano! La guerra contra el narcotráfico en Colombia empezó la noche del 30 de abril de 1984, cuando sicarios de Pablo Escobar ejecutaron el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. El día del sepelio del exministro Lara Bonilla en Neiva, el entonces presidente Belisario Betancourt anunció públicamente el inicio de la extradición de colombianos. Otra imagen que quedó grabada en la memoria de los colombianos fue sin lugar a dudas la imagen del pequeño hijo de Rodrigo Lara, ahogado en llanto. Hoy es senador de la República y nos contó cómo ha sido su vida sin su papá. Pienso que de todas maneras van a tratar de cobrarme lo que he hecho para colocar a los criminales en su sitio. A las 7 y 15 de la noche del 30 de abril de 1984, el dedo índice de uno de los sicarios al servicio del narcotraficante Pablo Escobar inició la sangrienta guerra del cartel de Medellín contra el Estado colombiano. El gatillo de una ametralladora Ingram hizo expulsar al menos 7 proyectiles que terminaron con la vida del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla. Su muerte estaba anunciada, las autoridades no pudieron evitarla. Él tenía 37 años, yo pues era muy niño, tenía 8 años. Él es asesinado 9 meses después de posesionarse como ministro de justicia. La macabra orden de asesinato había sido impartida directamente por Escobar Gaviria, harto de que Lara Bonilla le mostrara al país su verdadero rostro de narcotraficante. Primero, el cartel de Medellín trató de elodar la hoja de vida de Lara Bonilla para sacarlo del camino. Desde el Congreso, el representante a la Cámara, Jairo Ortega, le hizo el debate al ministro. Quiero hacerle una pregunta muy respetuosa al señor ministro de justicia. Señor ministro, usted conoce a un ciudadano, Evaristo Porras. ¿Cuál fue la donación del personaje en mención? Fue un millón de pesos en un cheque a nombre del doctor Rodrigo Lara. Voy a proceder a denunciarlo penalmente, pero si está dispuesto a renunciar como lo anunció, que renuncie porque yo estoy dispuesto a presentarme personalmente en el Congreso de la República y a enfrentarme con él para que demuestre las acusaciones que ha hecho contra mi persona. El ministro Lara Bonilla, en vez de amedrentarse, destapó con más vehemencia las fechorías de Escobar. Yo creo que el hecho más directo que lleva al asesinato de mi papá consiste primero en la incautación de los aviones del narcotráfico. Ese es un tema que a ellos los mortificaba muchísimo porque el poder de ellos residía en su flotilla de aviones. Y en segundo lugar, la toma de Tranquilandia. Pero más que la toma de Tranquilandia, la infiltración de una empresa, del cartel de Medellín, de un narcotraficante, por medio de la cual se le giraba plata a los proveedores de Tranquilandia y a los políticos relacionados con Tranquilandia. Las revelaciones de Lara Bonilla se enmascararon por completo al, entre comillas, representante a la Cámara, Pablo Escobar Gaviria, quien salió de la curul a la clandestinidad, desde donde además de narcotraficante, se graduó como asesino y terrorista. No ha habido justicia, por supuesto, en el caso de mi papá. Primero, porque a muchos testigos los mataron. Segundo, porque al juez que llevaba el caso lo asesinaron cuando llama a indagatoria a los hermanos Ochoa, que hoy andan libres, por ejemplo. Hoy, Rodrigo Lala Restrepo, hijo del exministro, quien apenas tenía ocho años cuando asesinaron a su padre, está en el Congreso. Por supuesto que hay muchas personas de ese mismo mundo, muchos aliados, de Pablo Escobar, muchos aliados, de ese cartel de Medellín, que hoy andan, pues, como Pedro por su casa, porque aquí nunca hubo un proceso, digámoslo, un proceso de ocho mil del cartel de Medellín. Lala Restrepo, quince años después de la muerte del asesino de su padre, no guarda rencores. Yo me acuerdo que cuando murió Pablo Escobar, una persona me quiso dar champaña, y la primera reacción fue decir que uno no se alegra por la muerte de absolutamente nadie. Luis Carlos Galán Sarmiento era el virtual presidente de Colombia a la noche del 18 de agosto de 1989, cuando los sicarios de Pablo Escobar lo asesinaron en la plaza principal de Soacha, Cundinamarca. Dos de sus hijos optaron por la vida política. La familia Galán no ha descansado en su empeño de que la justicia actúe contra los cómplices del asesinato del líder liberal. Pero el próximo año prescribirá cualquier acción penal por este magnicismo. 19 años después de su asesinato en Soacha, los hijos de Luis Carlos Galán creen que la cita política del líder liberal en ese municipio de Cundinamarca fue una trampa. Ese cartel de Medellín era socio de sectores de la mafia, de sectores políticos, de sectores que habían capturado al Estado a través de los organismos de seguridad o a través de diferentes instancias dentro del mismo Estado. Una emboscada atendida por los enemigos que estaban en la clase política, los carteles de narcotráfico, en el Congreso y en los organismos de seguridad encargados de protegerlo. Después de acumular más de 500.000 folios de investigaciones penales, ningún organismo judicial ha investigado las razones por las cuales, durante tres años, Alberto Jubis Hasbún y cuatro personas más fueron declaradas culpables del asesinato de Galán y luego absueltos al ser comprobada su inocencia en el magnicidio. Bajo la dirección del general Maza Márquez, en el caso del DAS, y bajo la dirección del general Peláez Carmona, en el caso de la policía, desviaron la investigación, despistaron a los jueces hacia personas que fueron incriminadas con pruebas falsas que después fueron liberadas porque no tenían nada que ver con el magnicidio. Todos los autores intelectuales y materiales del asesinato fueron sentenciados y todos terminaron en una tumba. Para Claudio Galán, el vivo retrato físico de su padre, la justicia le adeuda al país un nuevo proceso, el de la Escobar política. No es la alianza entre el cartel de Medellín y la política, sino entre la mafia que hacía parte del cartel y la política que también hacía parte del cartel. Yo creo que en eso el país no ha podido avanzar. Además del cartel de Medellín, otro grupo del narcotráfico habría estado interesado en eliminar a Luis Carlos Galán. La presidencia de Galán y el fantasma de la extradición habrían sido los móviles para aliarse con Pablo Escobar y José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano. Sería lógico que el cartel de Cali hubiera participado porque le convenía. Le convenía porque con la muerte de mi papá del Estado se volcó completamente a atacar el cartel de Medellín y dejó tranquilo en cierta forma, o le dejó un poco la vía libre para el negocio del narcotráfico al cartel de Cali, como evidentemente sucedió por varios años después de la muerte de mi papá. Los hijos de Luis Carlos Galán buscan continuar su legado, de construir un país en donde hacer política y dirigir el Estado es una tarea de honestos, desprovista de alianzas criminales y favorecimientos de intereses ajenos al bien común. En 1988 Andrés Pastrana, heredero de la Casa Pastrana, expresentador de televisión y candidato a la Alcaldía de Bogotá, también cayó en las garras de Pablo Escobar. El suyo fue el primer secuestro encaminado para presionar al Estado para que eliminara la extradición. Yo creo que no hay nada más que marque a un ser humano que elimente el secuestro. Aunque ya han pasado 20 años desde su secuestro, Andrés Pastrana recuerda minuto a minuto los angustiosos momentos que vivió aquella noche del 18 de enero de 1988, cuando fue sacado a empellones de su oficina, donde funcionaba la sede de la nueva Fuerza Democrática, el movimiento político con el que aspiraba a llegar a la Alcaldía de Bogotá. Yo tenía un guardaespaldas, iban a matar al guardaespaldas, yo le digo que para qué lo van a matar, simplemente le pegan un cachazo y ya hay tres o cuatro carros, me montan en uno de ellos, en este caso iba Popeye adelante con el chofer, yo iba rodeado de dos personas, una de cada lado y yo iba en el centro, y yo me doy cuenta porque dicen, por la derecha no, por la izquierda no, aquí derecho no, cruce por esta no, por la otra. Y yo me di cuenta que no eran de Bogotá, ahí fue cuando yo caí en cuenta que dije, puedo estar en manos de los extraditables. Pastrana también recuerda el instante en que quedó en libertad una semana después en el municipio de El Retiro, en Antioquia. Ocurrió el mismo día en que fue secuestrado y asesinado el procurador Carlos Mauro Hoyos. Esa noche que yo hablo con mi familia, ellos mismos me dicen que van a secuestrar al procurador, a mí mis secuestradores dicen que me lo van a traer, y en el operativo de rescate, uno de los policías en el momento en que me encuentran a mí, grita, ¿quién está ahí? Entonces yo digo, no, Andrés Pastrana, estoy con un secuestrador que tiene un arma en la cabeza, una UCI, una ametralladora y está dispuesto a matarme, no dispare. Y el secuestrador dice, uy, venimos por el santo y nos encontramos con la Virgen. Acepto el mandato. Una vez liberado, Pastrana no tuvo dificultad para salir elegido alcalde de Bogotá. Años después, llegaría a ser presidente de la República. Sí, juro. Si así fuere, que Dios y el pueblo lo premen. Han sido dos décadas de puja política y guerra, que según Pastrana no han sido suficientes para que el país haya aprendido las lecciones que dejó el narcotráfico. Lo peor que le pasó a este país fue la llegada del narcotráfico a las elecciones en el año de 1994. Yo creo que el gran error fue no haber llegado al fin de ese proceso. El haber tapado el proceso de 8.000 conllevó a lo que estamos viviendo ahora con los paramilitares. Muy buenas noches, les habla Andrés Pastrana. Andrés Pastrana encabezó una seguidilla de secuestros de periodistas ordenados por Pablo Escobar para presionar al Estado a eliminar la extradición.